Una edición más de Pitazo Final. Semana de Clásico en España. Y como cada clásico, siempre surgen comparaciones de todo tipo. Por eso mejor vámonos línea por línea y veamos cómo llegan estos dos equipos a esta instancia del torneo. Primero, la portería. Los números son mejores para el Real Madrid, en promedio de goles recibidos y en atajadas. Solo el Barça tiene un partido más sin recibir gol. Los dos están muy por encima del promedio de la liga que es de 19 goles recibidos y un 66% en atajadas. Con solo 3 partidos sin recibir gol. Es el primer clásico que jugará el portero alemán Ter Stegen en su carrera. Mientras que el costarricense Keylor Navas será su cuarto clásico liguero que disputa. En la defensa, los números del Real Madrid también son superiores. 55 robos más que el Barcelona y en despejes, curiosamente, también es superior. Y esto no necesariamente es un dato favorable. Claro que tiene que ver con el estilo de juego de cada equipo. Los blaugranas buscan generalmente llegar con balón controlado. Y el Real Madrid suele dar esos latigazos de contragolpe a toda velocidad. Un duelo parejo, ya que el Barcelona ha sufrido en su línea defensiva en las últimas jornadas. En el medio campo, duelo parejo. Con ligera ventaja para el Barcelona. Con más toques de balón y más pases completados. Igual que en la defensa, todo tiene que ver con el estilo de juego. Porque el porcentaje de pases completados es exactamente igual. Ambos con 85%. Y sin duda los dos muy por encima de la media de la liga, que es del 77% en promedio. En la delantera, muy cerrado el duelo en los números. Cualquier error puede marcar la diferencia. El Madrid con más goles y anota cada tres minutos menos que el Barcelona. Pero en un duelo tan cerrado como suelen ser los clásicos, la efectividad siempre es importante. Porque una sola oportunidad puede marcar la diferencia. Y en este caso, el Barcelona lleva la ventaja. Los dos equipos claramente son muy superiores al resto de la liga. Prácticamente el Barça y el Madrid suben los números al promedio. Son 19 goles para la liga y anotan cada 63 minutos. Muy por encima de los protagonistas del clásico. Y para cerrar, el frente a frente que todos estamos esperando. Cristiano Ronaldo ante Lionel Messi. Los dos llevan 10 partidos jugados, anotan cada 87 minutos. Más cerrado que esto, prácticamente imposible. ¿En qué momento llegan estos dos jugadores o estos dos equipos? Podemos analizar todos los números que ustedes quieran. A fin de cuentas, esto es un clásico. Y para esto se requieren 22 jugadores que den todo en la cancha. Olvidan por 90 minutos todo tipo de rachas, estadísticas, historias, ventajas o desventajas. Solo se juega en el orgullo porque es un clásico. Y un clásico está prohibido perderlo. Sigan conectados con nosotros y nos vemos en otra edición de Pitazo Final.